Hemos elegido cinco evidencias clave para que puedas valorar si en vuestra organización contáis con un sistema de remuneraciones óptimo. Son cinco preguntas que utilizan fundamentalmente la información cercana de la que ya dispones. La primera evidencia es que selecciones cinco pares de personas de tu organización, diez personas en total, de forma que cada pareja tenga estas tres características comunes. Un nivel de responsabilidad similar en función del equipo con el que cuentan, del presupuesto que manejan o del impacto de sus decisiones. Un segundo aspecto es que el perfil de competencias que necesitan para desempeñar de forma óptima su puesto sea similar y que luego más o menos hayan tenido un histórico de nivel de desempeño también parecido. Bueno, compara sus salarios base y calcula el siguiente ratio. La suma de las diferencias en los salarios base de cada uno de los pares partido de la suma de los salarios base de los diez. De esta manera vamos a poder estar observando si el sistema de remuneraciones de tu organización es equitativo. Vamos con la segunda evidencia que nos puede decir si tu sistema es el adecuado para tu organización o no. Ahora vamos a analizar el grado de complejidad. Escoge un grupo de 10-20 personas máximo de tu organización con un perfil diverso. Perfil diverso en cuanto a nivel, área, antigüedad, nivel de desempeño o nivel de estudios. Observa los complementos salariales que están recibiendo y analiza los siguientes tres aspectos. En primer lugar, si está justificado que realmente esas personas deban estar cobrando sus complementos, de manera que vamos a poder saber si los complementos en la organización están bien definidos. En segundo lugar, también observa si la naturaleza del complemento se relaciona con el puesto que está desempeñando la persona. No vaya a ser que en realidad el complemento lo que esté encubriendo es un menor salario base de algunas de esas personas. Y en tercer lugar, valora la equidad interna de si a puestos muy similares las personas están o no cobrando todos esos complementos. Quizá también puedas ver dentro de este tercer punto si a tu juicio faltan o sobran algunos complementos. Bueno, como tercera evidencia, si ya has calculado la función salarial óptima, calcula las desviaciones de los salarios bases reales de las personas con respecto a lo que deberían estar cobrando según esa función. Y entonces, pues calcula cuál es la suma de todas las desviaciones partido de la masa salarial de la organización. Vamos con la cuarta evidencia. Escoge entre 5 y 10, en función del tamaño de tu empresa, personas dentro de tu organización y busca en tu círculo cercano, profesional o personal, personas de otras empresas que estén desempeñando puestos similares. Puestos similares en relación al nivel de responsabilidad, al sector o al tamaño de la empresa. Con esos datos, calcula el ratio entre la suma de las diferencias salariales entre las personas de tu organización y las otras, partido de la suma de salarios de las personas de tu empresa que habías escogido. De esta manera, vamos a poder estar valorando la competitividad de tu estructura salarial. Finalmente, hay una quinta evidencia. La quinta evidencia consiste en que año a año, semestre a semestre, seas capaz de ir valorando cómo evolucionan estos aspectos, estos ratios que hemos estimado. En la medida que estén mejorando o empeorando, te podrás hacer una idea lo urgente que puede ser reformar tu estructura salarial, tu sistema de remuneraciones o incluso el convenio laboral que rige en la empresa. De esta manera, vamos a poder estar valorando la sostenibilidad. Te vamos a dejar en un documento cuáles pueden ser los ratios razonables que hemos calculado según las instrucciones que te he comentado en este vídeo. Es muy relativo qué ratio puede ser adecuado o no. Depende mucho de la zona geográfica, la historia de la organización, la situación legal, la conflictividad, el nivel de rentabilidad. Pero al menos tendrás un baremo que te puede decir cuál es la situación en tu organización en relación a otras empresas del mercado.